Le va a pegar a la pelota Zeppelin a bordo interno, pierna derecha entre la unión de la Delgado y las Carones tomando como referencia el parque. Agazapado Martín Rodríguez para salir a romper con los puños. 0 a 0, 7 minutos ya de este segundo tiempo. Un penalazo que no nos cobró en el primer tiempo Tejera. Una pelota en horizontal, hace que el partido está 0 a 0, centro al área, cabezazo. ¡Ole Peñarol! Increíble. Se quedó toda la defensa y se quedó Martín Rodríguez. Y se quedó Martín Rodríguez. Increíble. Increíble. Lo vienen a gritar acá al Banco de Nacional, a la Tribuna de Nacional, en claro provocación. Un gol de otro partido. No lo merecía el conjunto de Peñarol. Arias es el autor del gol, pero cuando vos haces falta están cerca del área. Una tras otra. Y bueno, Nacional faulió cerca del área rival, cerca de nuestro área. Y logra este centro envenenado. La defensa horrible marcó y a mí no me gustó la defensa en el arco de Martín Rodríguez. Un centro que va en llovida entre el área chica y el punto penal, para mí es del arquero. Debió salir a romper Martín Rodríguez. No me gustó el arquero en esta. Hay gol del Peñarol Arias que gana 1 a 0. Y es un debe que ha tenido Martín Rodríguez en estos partidos, ¿no? En la salida. Es el punto más flaco del arquero de Nacional. Lo mostró acá en falso. Se quedó clavado en el arco. Cabeció en el área chica el zaguero y también el quede de los zagueros de Nacional, ¿no? Es la única que tenía Peñarol. Buscar el envío a ello y bueno, se quedó toda la defensa tricolor. Una pasividad tremenda de la defensa cuando Nacional era más cuando merecía ganar. Una pasividad en ese centro que llegó al segundo palo. Lo dejaron solo Arias. Y cabeció ante la pasividad también de Martín Rodríguez. Un cúmulo de errores en el fondo. Y cuando no lo merecía, está perdiendo Nacional. Ocho.